Ok, bueno, el día de hoy vamos a a concluir el tema de los procesos termodinámicos hablando sobre el último ciclo o el último bueno, el último no es un proceso sino más bien cómo condensar todos los procesos en los ciclos, que los ciclos vienen a ser precisamente eso, vienen a ser la unión de diferentes procesos para formar un ciclo, el ciclo se usa normalmente en las máquinas térmicas para realizar un trabajo útil entonces pues voy a compartir pantalla conmigo conmigo Quiero ver dónde está esto, se me perdió. Tengo una idea, vamos a ordenarlo, creo que es esta. Creo que sí. Sí. Gracias. 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 Vamos a dar algunas de las consecuencias que tienen los ciclos, las propiedades y vamos a resolver dos problemas. Un problema de objetivos mínimos y un problema avanzado. Avanzado. Esa es la idea de la clase. Entonces, en un ciclo termodinámico. Termodinámico. Entonces, bueno, como su nombre lo dice, un ciclo siempre termina en el mismo estado donde se hicieron. Entonces, pues bueno, la característica más importante es que el estado, el estado final, final, estamos hablando de presión, volumen, temperatura, es igual al estado final, también en presión, volumen, temperatura. Y bueno, la consecuencia más importante de esto entonces es que si el, si el, sobre todo si la temperatura final es la misma inicial. El problema aquí siempre porque cuando solo estoy desde la tablet tengo que estar admitiendo, cambiando de pantalla, tienen que procurar entrar temprano. Ok, entonces, si el estado, ay, mal escrito esto. Si el estado inicial es igual al estado final. Entonces, en el caso de un gas ideal. En el caso de un gas ideal, entonces, el cambio en energía interna es igual a cero. Ahora, cuando me refiero al cambio en energía interna, me refiero al cambio en energía interna total. Es igual a cero. O sea, quiere decir que, y para realizar el ciclo yo tuve que realizar varios procesos. Solo por poner un ejemplo, digamos que tuve que pasar por un proceso que tiene una forma cuadrada. Es decir, este era el estado 1, este era el estado 2, este era el estado 3 y este el 4. O sea que seguí esta secuencia. Entonces, ahí tengo procesos isobáricos y procesos isocóricos. Entonces, en ese caso, el cambio en energía interna total. Realmente es la sumatoria desde I1 hasta N, donde N representa el total de procesos. Entonces, en el caso del proceso cíclico de un gas ideal, eso va a ser cero. A eso me refiero. Eso va a ser cero. La sumatoria de los cambios en energía interna. Eso no quiere decir que el cambio en energía interna del proceso 1 a 2 sea cero. O que del 2 al 3 sea cero. Del 3 al 4. Del 4 al 1 sea cero. Sino más bien que al encontrar el del 1, 2. El del 2, 3. El del 3, 4. Y el del 4, 1. Y sumarlos. Entonces, eso me va a dar cero. Y voy a escribir esto como delta también. Delta de energía interna para cada proceso. Ok. Entonces, como consecuencia de esto, de forma total, la primera ley se puede escribir así. El cambio en energía interna del ciclo es igual al calor del ciclo menos el trabajo del ciclo. Cuando digo eso, es que el Q del ciclo, pues es igual que en el caso anterior, la sumatoria de los calores. Desde I1 hasta N. Y el trabajo del ciclo, que a veces se le llama el trabajo neto, también tiene la misma definición. O sea, es decir, el calor transferido del proceso 1 a 2, más el calor transferido del proceso 2 a 3, etc. Es lo mismo para el trabajo. Bueno, pero como este es cero, debido a esta ecuación, entonces la consecuencia directa, y se suele escribir así, es que el calor total o el del ciclo es igual al trabajo neto. Entonces, eso es lo que pasa en el proceso ciclo. Ahora, cuando me refiero a estas cantidades, me refiero a todas las cantidades, no solamente a una particular. Entonces, como les dije, voy a hacer dos problemas. Un problema de objetivos mínimos y un problema avanzado. Entonces, aquí con el problema de objetivos mínimos van a comprender de una mejor manera esa última ecuación y cómo la puedo poner en práctica. Ah, no, ahí se la captura. Es el problema 25.6. Estoy en capítulo 23. Un poquito atrás. 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 Gracias. No, 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 no encuentro el problema. No sé qué. ¿De dónde me lo saqué? No, tampoco es el capítulo 24. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no Ok, entonces, vamos a ver, veamos los datos. Determine el calor neto añadido al gas durante el proceso CA. La incógnita es QCA. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el Q del proceso de A a B, el Q del proceso de B a C, que es igual a cero. Entonces, ¿qué tipo de proceso es el de B a C con esa información? Isotérmico. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen los demás? Debe hacer un adiabático. Adiabático. ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Están ahí? ¿O están dormidos? ¿Es isobárico, Lee? ¿Isobárico? De B a C. Bueno, yo no quiero regañarlos, pero es mi obligación. Miren, tienen que estar concentrados en lo que estamos haciendo. Yo no sé qué es lo que está pasando en las clases, pero a veces me da la impresión de que muchos de ustedes no están prestando atención a lo que estamos hablando. Simplemente están conectados solo por estar conectados. Y eso me lo dicen los resultados de los exámenes. Muchas de las fallas que tuvieron en los exámenes fueron cosas que nosotros discutimos en clase y ustedes simplemente no lo recordaron. Entonces, eso es lo que me lleva a pensar que muchos de ustedes solo se conectan y no están prestando atención a la clase. Tal vez están haciendo otra cosa. Tal vez solo encienden el celular y lo meten a la llamada y se ponen a hacer otras cosas. Están chateando, están riéndose con otros compañeros en clase o a saber, no sé, ¿verdad? Pero sí me da la impresión a veces de que están aquí solo porque no quieren perder la inasistencia, no porque están interesados en aprender y prestar atención a lo que se está diciendo. En las clases anteriores dijimos, de hecho hay un resumen de los procesos, que en un proceso adiabático la transferencia de calor es igual a cero. No hay transferencia de calor. La pregunta era, ¿qué proceso es el proceso de BAC? Es un proceso adiabático porque la transferencia de calor es cero. Luego, el otro dato que me están dando es que el trabajo conjunto de B, C y A, o sea que ese dato que me están dando, trabajo de B, C, A igual a menos 15 joules, es el trabajo del proceso de BAC más el trabajo de C, C, A, o sea que ese libro como uno solo le llama B, C, A. Entonces ahí me está dando dos trabajos. Ok, entonces voy a retomar las ideas que mencioné anteriormente. Yo ando buscando, como es un proceso cíclico, en el proceso cíclico, el cambio en energía interna total es igual a cero. El calor total es igual al trabajo neto, lo cual significa que para este ciclo voy a tener tres procesos. Que la transferencia de calor del proceso AB más la transferencia del calor del proceso BC más la transferencia del calor de CA es igual al trabajo del proceso de AB más el trabajo del proceso de C más el trabajo del proceso de C más el trabajo del proceso C. Entonces hay cosas que sé del problema que se pueden anular. Por ejemplo, ya me dan que el proceso de BAC es adiabático, por lo tanto esto es cero. El proceso, el proceso, el calor de C, A, precisamente esta es mi incógnita, es lo que ando buscando. El calor de A, B, ya me lo dan. Me dicen que son 20 joules. Y el trabajo del proceso de A, B, ¿cuánto es? Sería cero porque el volumen se mantiene constante. Así es. Gracias, gracias por estar ahí. No dejarme hablando solo. Es un proceso, trabajo igual a cero porque es un proceso isocórico. Ok, y este, todo este proceso, es el, todo este calor, perdón, trabajo, es este. Entonces ya lo tengo todo. ¿Cuál es mi incógnita? Mi incógnita es el calor de C, A, y despejo entonces para esa incógnita. Entonces me va a quedar el trabajo de B, C, A, menos el calor de A, A, B. Vamos a ver, aquí, aquí hay un, hay algo que tengo que tomar en cuenta a la hora de resolver el problema. Lo primero que tengo que tomar en cuenta es que este es un problema que viene del libro de Resnick. Entonces como un problema que viene del libro de Resnick, tengo que recordar que la convención de signo de Resnick es la contraria en el caso del trabajo. Entonces el trabajo B, C, A, es negativo. Quiere decir que yo tengo que tomar el signo contrario para que el problema esté correcto. De lo contrario, entonces voy a tener un pequeño problema a la hora de resolverlo. O sea, si yo sustituyo, y ahí es donde quiero, quiero hacer énfasis. Si yo sustituyo los datos, voy a hacer exactamente como me los da el enunciado. El trabajo me dice que es menos 15. Y el calor me dice que es 20. Ok, entonces si lo hago así, esto me da menos 35, menos 35 joules. Ok. Ahora, si yo solo me voy por el puro resultado numérico, pues dije, ah bueno, ya tengo resuelto el problema. No hay, no hay ninguna dificultad. No fue tan difícil. Ya lo, ya lo resolví. Ahora, hay que entender lo que uno está haciendo. Hay que entender lo que uno está haciendo. Primero, este es un ciclo. En un ciclo siempre va a haber procesos en los cuales el calor va a entrar al ciclo. Y van a haber procesos en los cuales el calor va a salir del ciclo. En este caso, solo hay un proceso donde entra el calor. Y hay un proceso donde sale. Entonces, el calor en el proceso de AB. ¿Cuánto vale? Según el dato del problema, son 20 joules. 20 joules de entrada. Entonces, ahí no hay problema. Esto está correcto. Coincide con nuestra convención de signo, la cual dice que el calor de entrada es positivo. Pero yo estoy diciendo que el calor de salida, porque en el proceso de BAC, no hay transferencia de calor. Entonces, solo entra en el primer proceso y sale en el tercer proceso. Entonces, la transferencia del calor de C a A, según lo que acabo de encontrar, es menos 35 joules. Obviamente, ese dato está erróneo. Pero quiero hacer énfasis en por qué está mal. No es posible. No es posible. Y eso viola la conservación de energía. No es posible que entren 20 joules de calor y yo tenga como consecuencia una salida de 35 joules de calor. Siempre en un ciclo o en una máquina térmica, que es por las cuales funcionan, por un ciclo termodinámico, nunca el trabajo va a ser cero. Bueno, a veces podría ser cero, ¿verdad? Pero por lo general siempre hay un trabajo útil que se realiza. ¿Cuál es ese trabajo? El trabajo que se realiza aquí es el trabajo de este proceso, que es el trabajo adiabático. El trabajo de BAC es distinto de cero. Entonces, ese trabajo que se realiza es distinto de cero. Por lo tanto, una porción de los 20 joules que entraron a la máquina o al ciclo, se tuvieron que haber transformado en trabajo útil. O sea, quiere decir que según la primera ley, y esta es esta ecuación que está aquí, todo el trabajo, todo el trabajo neto, tiene que ser igual a la transferencia de calor total. Es un enunciado del principio de conservación de energía. Toda la energía que entra y sale, tiene que ser igual. Entonces, por lo tanto, no podría yo tener que entran 20, se realiza un trabajo y todavía me sale más calor. Lo que tiene que haber es que de los 20, una parte se realiza en trabajo y lo que sobra es lo que expulsa el ciclo. O sea, debería de ser mucho menor a 20. Entonces, por eso es que ese resultado está erróneo. Ahora, ¿por qué está erróneo? Bueno, ¿está erróneo no porque usted haya hecho mal el cálculo, sino porque el problema proviene del Resnick. En el Resnick, la convención de signo es contraria. Entonces, quiere decir que usted lo que debe de hacer es, porque obviamente estoy resolviendo el problema, siguiendo la primera ley de la termodinámica para la convención de signo del libro de física universitaria. Entonces, si yo quiero, tengo dos opciones. Una es escribir la primera ley como el Resnick para ellos, para esta convención de signo, viene dada de esta manera. O simplemente, y que es la salida que vamos a seguir para no complicarnos tanto con el tema de la convención de signo, es cambiarle el signo al trabajo. Cambiarle el signo al trabajo. Entonces, en lugar de tomar trabajo, a ver, trabajo DCA va a ser para nosotros 15 joules. Y aquí le ponemos convención de signo del CIRS, del libro de CIRS. Entonces, pues por lo tanto, eso implicará que usted le cambie el signo acá y le ponga más 15. Y eso ya le da el resultado correcto del problema. le dejo como tarea personal, es algo muy fácil, como una tarea muy fácil, que usted compruebe usando la convención de signo de RES, que el resultado sería exactamente el mismo. O sea, es decir, en el Resnick, el ciclo ya no sería que el calor es igual al trabajo, sino que sería que el calor es igual al negativo del trabajo. Y entonces, cuando usted realice todas estas sumatorias de uno de los lados, del lado derecho o del lado izquierdo, va a tener un signo menos que al multiplicarlo con el menos del trabajo, entonces le va a dar más justamente como cómo lo pusimos aquí. Entonces, si quedó claro eso, o quedaron más confundidos con la convención de signo. Les voy a borrar esto para que no quede aquí la respuesta incorrecta. y sería menos 5. Entonces, repito, siempre el calor de salida tiene que ser menor al calor de entrada. De lo contrario, violaría el principio de conservación de energía porque estoy diciendo que entra una cantidad de energía y sale más energía. Está como que de alguna manera internamente en el ciclo se creó energía y eso no puede ser de esa manera. ¿Quedó claro esto? Bueno, o están confundidos. Todo claro, Lick. Seguro. Quiero que me diga alguien que no lo entiende. Eso que no habla. hay alguien que no lo entienda. Bueno, no vaya a ser que en el examen le salga algo de esto y ustedes solo por no, por pena, por no decirlo, no abordaron esa duda. Bien, vamos a hacer el segundo problema. Estos son más largos, más difíciles, pero ya son problemas de objetivos avanzados. Ok, en este, en este problema, ahora nos van a dar, nos van a dar, en este problema, como ya es un problema de objetivos avanzados, ustedes noten, noten la diferencia entre este problema y el anterior. La diferencia es que en el problema anterior no se metieron con la parte de los estados. Si se fijan, no me hablan, no me dan datos de presión, no me dan datos de volumen, no me dan datos de temperatura. Entonces, por eso es un problema de objetivos mínimos para un ciclo, porque solo me interesa la parte global de la transferencia de energía. Mientras que los problemas avanzados son problemas en los cuales sí nos vamos a meter con los estados del gas. Como nos vamos a meter con los estados del gas, entonces vamos a tener que juntar en el mismo problema tanto las variables energéticas, trabajo, calor, cambio de energía interna, como las variables de estado, presión, volumen, temperatura. Entonces, ahí se pone un poco más difícil la cosa. No es, no es tan difícil, lo que es más es trabajoso, porque tengo que juntar muchas ecuaciones y tengo que estar muy atento a los datos que me están proporcionando. Si se fijan, este ciclo, que es el de la figura 1947, se parece mucho a la anterior, pero no es exactamente el mismo. Se parece mucho a la anterior, el proceso de A, B es isocórico, el proceso de B, A, C, no lo sé todavía. Como les dije y les repito del problema anterior, si el proceso es una curva, no puedo saber de entrada si es adiabático o es isotérmico. Tiene que darme información el problema para poderlo saber. No puedo asumir de entrada que es adiabático o no puedo asumir de entrada que es isotérmico. Lo repito y se lo seguiré repitiendo porque es un error frecuente en los exámenes. asumen procesos y uno no puede asumir un proceso. Tiene que ver la información que se da. Y el proceso de CAA pues es un proceso isovario. Hay que leerlo para poder saber toda la información. Son 0.0040 moles de gas ideal H2. ¿El H2 es un gas monoatómico o diatómico? Diatómico. Diatómico. Entonces ya de entrada usted ya tiene que tener listos los datos de diatómico. ¿Cuánto vale Cv? ¿Cuánto vale Cp? ¿Cuánto vale gamma? La temperatura del gas no cambia durante el segmento de BAC. Ahí ya está la información que andábamos buscando. La temperatura no cambia la temperatura del gas no cambia en BAC. Eso quiere decir entonces que este es un proceso isotérmico. A diferencia del problema anterior. Fíjese que compone las figuras. O sea, es decir, no hay información en la pura figura que lo lleve a concluir que es adiabático o isotérmico. Siempre habrán datos. En el caso del anterior me decían la transferencia de calor Q de BAC es cero. Y aquí me dicen la temperatura del gas no cambia durante el segmento de BAC. Así que la información está en el enunciado. Inciso A. ¿Qué volumen ocupa este gas en el punto C? Entonces voy a juntar esos datos que me dan en el enunciado junto con los que puedo ver en el diagrama Pb. En el diagrama Pb puedo ver el volumen de los estados AB, la presión de los estados AC y la presión del estado B. Ok, entonces lo primero que me piden es la temperatura, la temperatura, no, el volumen que ocupa este gas en el estado C. ¿Qué? Ok, yo sé hay varias maneras de abordarlo. Yo voy a usar la primera que es la que tiene que ver con con analizar los procesos. Ok, hay una manera de verlo y es que el proceso de BAC es isotérmico. Ok, entonces si de B a C es isotérmico entonces yo sé que para el proceso isotérmico la relación o el producto presión por volumen se mantiene constante. eso quiere decir que la presión del estado B por el volumen del estado B es igual a la presión del estado C por el volumen del estado C. ¿Por qué elegí esta relación? Porque yo veo en el diagrama que tengo la presión del estado B, la presión del estado C y que conozco además el volumen del estado B. Entonces despejo de esta ecuación y el volumen en el estado C me queda el volumen en B por la presión en B entre la presión en C. Sustituyo 0.20 litros 2 atmósferas la presión en B y la presión en C 0.5 atmósferas. Cancelo vean no es necesario hacer la conversión de unidades aquí y esto me da vamos a ver 4 por 2 0.2 esto me da 0.8 litros ¿Se le da a ustedes? ok bien entonces como ven a veces tengo que analizar los procesos ver las relaciones de los estados que hay entre ellas y a partir de eso pues puedo saber por dónde ataco el problema hay otra manera de verlo también y es con el proceso de CA el proceso de CA si se fijan es un proceso isobárico y en el proceso isobárico entonces usted puede usted puede relacionar la presión y el volumen del estado inicial y el estado final entonces del estado inicial que era C usted conoce la presión y del estado final conoce la presión y conoce el volumen entonces ahí también le queda una sola incógnita entonces se lo dejaría yo a usted para verificación la que compruebe que efectivamente va a dar el mismo resultado entonces a veces hay dos maneras de atacar este tipo de incógnitas es como irse en el proceso que está antes de llegar a él o el proceso que está después de él depende de los datos que tengan en este caso cualquiera de los dos le iba a dar la misma respuesta ok ahora vamos con el inciso B en el inciso B me dicen que encuentre la temperatura del gas en los puntos A B y C entonces la temperatura entonces aquí primero voy a calcular la temperatura en A la temperatura en A hay dos maneras de determinar también la primera manera es notar que notar que yo tengo dos variables de estado para el estado A tengo el bueno igual pasa para el estado para el estado B tengo presión y tengo volumen para y además conozco el número de moles entonces si conozco el número de moles y dos variables de estado es posible que yo determine o pueda determinar la tercer variable de estado que en este caso es la temperatura por la ecuación de los de estado de los gases ideales la cual me dice que la presión por el volumen es igual a nRT entonces yo puedo despejar de aquí para la temperatura entonces me quedaría presión por volumen es igual a n por nRT entonces como les digo si yo conozco dos variables de estado y el número de moles es posible que determine la tercera variable de estado que en este caso es la temperatura entonces tanto la temperatura del estado A como la temperatura del estado B la puedo determinar de esta manera hay otra manera de determinar las temperaturas en el caso de la B si yo determino la primer temperatura que es la del estado A siguiendo la ecuación de estado de los gases ideales y después reconozco que de A a B hay un proceso isocórico entonces el cociente temperatura entre presión se mantiene constante y por lo tanto entonces puedo despejar para la segunda temperatura voy a seguir ese procedimiento como para darles ese ejemplo bueno entonces la temperatura en el estado A va a ser igual a la presión de A volumen de A entre nR en este caso para no hacer conversiones de unidades voy a seguir la ecuación la constante de los gases ideales en litros por atmósfera aquí voy a tener 0.004 mol 0.008206 ok y esto me da 300 4.6 kelp a ver si me confirmo confirmo ok entonces lo que les decía anteriormente es yo puedo volver a hacer esto mismo para el estado B porque también para ambos tengo presión volumen número de muertos pero hay otra manera de hacerlo también la otra manera es ver que en el proceso de A a B tengo un proceso isocórico como es isocórico entonces yo sé que para el proceso isocórico temperatura entre presión son constantes entonces por lo tanto voy a tener que la temperatura del estado A entre la presión del estado A es igual a la temperatura del estado B presión del estado B despejo y la temperatura del estado B que obviamente tiene que ser la misma del estado C porque acuérdese que que el proceso de B AC es isotérmico así que la temperatura tiene que ser la misma si yo dibujo aquí las isotermas entonces va a venir una isoterma acá pasando por el estado A y va a venir otra isoterma pasando por acá con dos isotermas entonces la temperatura en el estado B de lo que puedo observar también en las mismas isotermas tiene que ser mayor a la del estado A y obviamente tiene que ser igual a la del estado C voy a sustituir sería la temperatura de A por la presión de B entre la presión de A 304.6 Kelvin 2 atmósferas 0.5 atmósfera igual no necesité hacer conversiones y esto me da 1218.4 como lo esperaba gracias como lo esperaba esperaba que fuera mayor porque estoy pasando de una isoterma de menor temperatura a una de mayor temperatura y ya habíamos adelantado también antes que en el proceso isocórico cuando la cuando la presión aumenta la temperatura también aumenta ojo con esas cosas porque esos son conceptos que usted debe manejar para poder responder las preguntas conceptuales del examen para eso es importante leer el libro prestar atención en clase voy a hacer bastante énfasis en eso prestar atención en clase no quiero pensarlo pero los resultados de los exámenes a mí me llevan a pensar precisamente eso de que usted está aquí pero no está está conectado pero no está prestando atención porque un montón de las cosas que se evaluaron en el examen fueron discutidas en la clase se mencionaron aquí entonces en esta última semana ya viene el examen puedo entender que en las primeras semanas usted está concentrado en otras cosas pero si esta semana no está enfocado en lo que estamos hablando entonces el resultado pues va a ser el mismo tiene que cambiar de actitud si quiere mejorar el resultado por hoy aquí lo vamos a dejar ya terminamos el inciso A y el inciso B mañana vamos a resolver el inciso C y el inciso D pero yo les hago la invitación para que avancen para que traten de hacer el inciso B y el inciso D ya están en la capacidad de poderlo hacer simplemente tienen que reconocer cuáles son los procesos que se siguen y tienen que seguir el resumen de los procesos que vimos la semana pasada pues yo los invito a que intenten hacerlo si tienen alguna pregunta pues me mandan un mensaje y con gusto yo les apoyo intenten hacerlo y mañana comprobamos las respuestas a la clase ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿una observación? Licenciado bien en lo de la convección de signos ¿cómo sabemos cuáles tenemos que cambiar? no entendí eso bueno realmente nunca tienen que cambiar signos a menos que que hagan esto que estamos haciendo en clase que es agarrar un problema de otro libro en ese caso sí ¿verdad? porque obviamente tengo que ver de dónde viene el problema para poderlo cambiar yo nunca en una tarea o en un examen les voy a poner otra convención de signos que no sea la que hemos adoptado en la clase o sea nunca le voy a decir resuelva este problema usando la convención de signos de RESTIC o resuelva este problema usando la otra convención para nosotros en la clase hay una sola convención de signos así que usted va a usar esa siempre por eso eso lo que hicimos lo que hicimos en este problema fue adecuarlo para nuestra convención de signos y por eso le cambiamos el signo al trabajo pero nunca en un problema yo le voy a si yo le pongo un problema y yo lo saco del RESTIC por ejemplo yo voy a tener el cuidado de que cuando le dé el dato le voy a cambiar el signo no se lo voy a poner así como en este caso negativo porque yo sé que si lo dejo así como está negativo eso conduce aparentemente a una respuesta errónea ¿si me entiende? ahí solo que usted se ponga a resolver problemas del RESTIC así se agarre problemas del RESTIC y lo resuelve ahí si usted tiene que ser consciente que la convención de signos es lo opuesto y no le recomendaría yo que se ponga a trabajar con la convención de signos de RESTIC porque entonces se va a enredar toda se va a enredar y va a decir ay no este problema porque así este problema porque el otro no, no se enreden siempre resuélvanlos con la misma la misma convención de signos no se compliquen la vida pero yo les hago énfasis en esto porque muchos de ustedes después van a llevar una clase de termodinámica en sus carreras y dependerá de cuál es el libro de texto que su profesor adopte podría ser que sea incluso la convención de signos si mal no recuerdo en ingeniería utilizan el libro de termodinámica de Sengel el libro de termodinámica de Sengel utiliza la convención de signos del RESTIC la misma entonces por eso yo les advierto porque posiblemente también más adelante en otros cursos la convención de signos no sea exactamente la misma bueno entonces aquí nos quedamos porque ya es demasiado tarde mañana seguimos mañana vamos a terminar este problema y vamos a empezar con el último capítulo en el último capítulo pues básicamente solo vamos a ver tres temas dos temas dos temas realmente es un capítulo muy corto que lo vamos a abordar en unos dos días y ya pues después podemos hacer nuestro repaso listo cuídense mucho que tengan un feliz día nos vemos mañana y ánimos yo sé que los resultados no han sido los mejores pero ustedes pueden todavía tienen la posibilidad no se den por vencidos que si se dan por vencidos pues ya todo les va a salir mal a todos ten la actitud también si ustedes tienen la actitud de que pueden hacer las cosas mejor lo van a lograr yo sé que sí yo confío en ustedes y cuenten conmigo bueno hasta mañana gracias Andy buen día gracias